Buenísimas amigos, bienvenidos a este modo manager de FIFA 14, dirigiendo al Boca Juniors con John Dock y Ron Jeremy. Que lo disfruten. En este modo manager de FIFA 14, administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente, haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus amodestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del modo entrenador de FIFA 14. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya el partido, estoy deseándole yo, imagino que todos ustedes. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Ya puede llevar peligro. Consigue sacar la pelota, aunque de aquella manera. Intenta recuperar el balón. ¡Fui! Hoy está cayendo peligro. El defensa lo puede con él. ¡Qué rápido estuvo en el cruce con la cabeza! ¡Partido! ¡Fui! 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 Hraftalme. Una entrada muy dura La jurada lleva a peligro Fénix Chaco Riquelme Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón Sánchez Niño Burmizo Y Suab Corre Corre Pérez Anticipación del jugador Intercepta justo a tiempo La jurada Que chutazo El arquero no ha podido atraparla El delantero presionó y le robó la cartera El defensa Y ahora Diego Forlán Madre mía Madre mía Buena acción defensiva Anticipándose la jugada La juzgadito con eso Han conseguido tirar raso Y alojarla en el fondo de la portería El cáncer No hay portero en el mundo capaz de parar eso El jugador Ha tocado A la perfección Con un disparo Se abre el altar 1-0 Señora electrónica Ahí puede haber una oportunidad No han podido salir Ahí está prohibido No se puede parar el balón Martínez Paquito Ese balón Lo hubieras parado tú Martínez Diego Forlán Con el esférico Vamos a la ocasión Manifiesta Vamos a la manifiesta Puede llegar Tenida Viva el peor Hostia Qué ocasión Gato Me está presionando Ahí está creando peligro Pérez Devuelve la pelota Acosta Viva el peor Por el lado Se va sola ¡Qué bien le pegó! ¡Vaya! ¡Viva el peor! ¡Viva el peor! ¡Viva el peor! ¡Viva el peor! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. El partido muy disputado, Paco de lo más entretenido. La posición está muy volada. Si es Manolo, a estas alturas nadie manda claramente y todo puede pasar. Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. El colegiado invalida la acción. Ha sido fuera de juego. Deja atrás al defensa. Sigue teniendo el control y avanzan. Esto pinta bien. Torre Riquelme. El balón remata al jugador y avanzó en el carrón de fuego. Torre Riquelme. Pérez. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. La balón remata al jugador del jugador del jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador, y cuarto por sus amonestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. ¡Gracias!